Buenas tardes, primeramente quiero agradecer a las directoras de las Jornadas, Marina Martínez de Marañón y Elisa Povedano por esta invitación. Me resulta muy grato participar en esta intervención en el foro que se está celebrando en el Instituto de Patrimonio Cultural de España porque en este centro tuve la grandísima suerte de realizar mis prácticas en el tiempo en el que cursé el máster de Gestión Turística de los Recursos Culturales y Naturales. Este tiempo de prácticas me permitió conocer el día a día del centro, pero sobre todo el día a día de las personas que están al frente de una labor tan delicada y tan importante como es la tutela del patrimonio. En mi caso estuve vinculada al departamento de formación y eso me dio la oportunidad de reconocer la relación tutela-investigación y formación permanente e interdisciplinar y además apreciar el valor del capital humano. Un capital humano que generalmente permanece invisible porque lo que nosotros vemos a priori es el resultado de complejos procesos de intervención sobre el patrimonio, pero sin ese equipo de personas sería absolutamente imposible que pudiésemos disfrutar del patrimonio y que pasase a otras generaciones. Eso también es un eslabón de la cadena de sostenibilidad. Aprecié como la restauración y la intervención están fuertemente vinculadas y soportadas por la tecnología, pero además de ello y sobre todo está el equipo humano que es el que prevalece con sus valores, sus emociones y con la delicadeza y el cuidado con el que ellos se aproximan a las obras de arte. Estoy hablando de adjetivos que evocan más sentimientos que términos científicos y es por el fuerte componente humano que hay en esta labor tan importante. Con esa misma delicadeza y con ese mismo respeto debemos de aproximarnos nosotros los profesionales del turismo a los bienes culturales y tener en cuenta que es un recurso vivo que siente al igual que siente la población receptora y que ambos conforman un solo ser, cambiante. Vivir en lugares patrimoniales a veces implica vivir muy de cerca las incomodidades del turismo masivo. Los profesionales del turismo tenemos la responsabilidad de tratar correctamente a estos bienes culturales que han sido devueltos a la vida y que desempeñan un nuevo papel en el desarrollo, en el soporte y consolidación de comunidades que además también a su vez tienen la responsabilidad de mantener su memoria y cuidar su identidad, la identidad contenidas en estas obras de arte. De esta manera los profesionales del turismo hemos de caminar por nuestro territorio y ver que no solo somos nosotros sino que es una actividad muy transversal. Esta dimensión cultural e identitaria es fundamental tenerla en cuenta por los agentes, actores de la difusión del patrimonio y de difusión del turismo. Voy a estructurar mi intervención en cinco bloques de acuerdo a este esquema y primeramente voy a hablar de la importancia del capital humano, no desde el punto de vista de organización de empresas sino desde una mirada más profunda, desde el punto de vista del fortalecimiento de una estructura donde pueda mantenerse la actividad turística de forma estable y sostenible. Este concepto de capital humano que fue básico en el crecimiento de las sociedades occidentales desde mitad del siglo XX y que está unido a la capacidad de producción mediante la mejora de la capacidad de los trabajadores siempre ha sido visto desde el punto de vista de la rentabilidad económica, buscando el éxito de la empresa. Y es cierto, la actividad turística también tiene un proyecto empresarial y cumple con una exigencia en sus resultados lucrativos. De hecho, ahora supone una aportación al PIB de más del 11%, pero también está desempeñando una dimensión social muy importante y es importante que este equipo de personas tenga en cuenta que va a interactuar también con personas con necesidades muy diversas y es crucial que ese equipo se coasione, que esté en permanente aprendizaje para desarrollar destrezas, para desarrollar habilidades y sobre todo valores, valores que es lo que nos define. Aunque el modelo turístico del siglo XXI se nos insiste en que está basado en la innovación, en la tecnología, en la sostenibilidad y en la accesibilidad y aunque muchas veces parece que le damos más importancia a la tecnología que a la propia obra de arte, creemos que lo que prevalece es el factor humano. ¿Y por qué digo esto? Porque no se trata solo de cumplir objetivos empresariales, crecimiento organizativo, crecimiento económico, mayor exigencia organizativa, sino que para competir en un ambiente global y feroz como el que nos encontramos, también hay que dar cabida a la empatía, a las emociones, a la creatividad, a la escucha y a respetar los tiempos y los ritmos de cada uno, porque todas estas cosas son valores insustituibles que nos singularizan en un contexto muy necesitado de diferenciación. ¿Y por qué digo que todos estos valores son necesarios? Porque estamos ante una actividad relacional, por su importante dimensión social y porque el capital humano también es un bien patrimonial, es un conjunto de activos que está orientado a generar riqueza social. Hoy en día se han ido imponiendo la sostenibilidad económica, los criterios de sostenibilidad económica, como ya nos venía advirtiendo la declaración de Montreal, pero no debemos olvidar el objetivo principal que es dar acceso a todos, al ocio turístico y alejarnos de la sola búsqueda del máximo beneficio, porque esto va a ser lo que mantenga su potencial de forjador de sociedad. Estamos en un ambiente de continuo cambio, de cambios a una velocidad exacerbada y ello exige que nosotros vayamos también adaptándonos a estos cambios. Esto lo vemos en estas tendencias nuevas que están surgiendo, el turismo 3.0 y 4.0 del que pasamos a hablar. El turismo 3.0 es un término adoptado por Greg Richards que ha sido tomado, lo anunció Pierre-Louis Isacco, y ya en el 2011, Pierre-Louis Isacco incide sobre las políticas europeas y la distribución de fondos estructurales para fomentar la innovación ciudadana. Este concepto de cultura 3.0 hace referencia a la innovación abierta, hacia la co-creación, hacia la disolución de barreras entre consumidores y productores, hacia los servicios cada vez mayores human to human y hacia las experiencias, una búsqueda de experiencias en las que el viajero quiere sentirse parte de la historia y busca continuamente la identidad del lugar. Todo ello ha sido facilitado por las industrias culturales y creativas. De esta forma simultánea ha surgido el turismo 4.0, cuya plasmación la vemos en los destinos inteligentes. El turismo 4.0 toma su nombre de la industria 4.0, que se apoya fuertemente al Big Data y al Internet de las cosas. Se confía en que con esta mejora de la tecnología también va a mejorar los servicios de la ciudad y esto va a hacer que tanto residentes como viajeros se beneficien. El objetivo es conseguir y que se llegue a una accesibilidad 4.0 y que se beneficien de esto todos los usuarios, pero también las personas con discapacidad. Precisamente la accesibilidad 4.0 ha sido el lema del Congreso Tecnología y Turismo que ha sido organizado por la Fundación 11 y que su décima edición ha tenido lugar el pasado mes de septiembre. Con ello, con esta tecnología de accesibilidad 4.0... Ay, por Dios, es que tengo aquí esto. Perdón. Espera que es que se me están abriendo ventas. Con todas estas posibilidades que se abren, se pretende que también las personas visitantes y residentes tengan una mayor interacción y que esto ayude a que las personas con discapacidad tengan mucho más acceso a la ciudad, a la cultura y de esta forma se diseñen actividades para todas las personas, independientemente de las capacidades que cada uno tengan y del lugar de procedencia. En la oferta turística se ha pasado de una estandarización de los productos a una singularización de las experiencias creativas. Esto da mucho más valor al patrimonio, dando mucho más valor al patrimonio intangible. Con el 4.0, lo que se consigue ahora es una segmentación mucho mayor ya que esta hiperconexión a la que tendemos va a permitir que con el uso de las aplicaciones van a saber mucho mejor nuestro perfil consumidor. Casi que nos van a traer el producto hacia nosotros y ya no vamos a tener esa necesidad de buscarlo. La creatividad ha revolucionado también la economía en Iberoamérica. La economía naranja es la que está sostenida sobre las industrias culturales y creativas y de la misma forma el turismo creativo también está sostenido sobre las industrias culturales, sobre estas mismas industrias. Por tanto, ahora al turismo creativo se le empieza a llamar turismo naranja. Aquí hay un intercambio muy fuerte de ideas y las ideas es lo que tienen un gran valor porque de grandes ideas también puede haber grandes proyectos empresariales como por ejemplo Airbnb o Trip for Real. El color naranja es el que se asocia a la creatividad, a la cultura y a la identidad. Todas estas modalidades que hemos visto, el turismo creativo, el turismo experiencial, turismo emocional creativo, son formas de turismo relacional que es un término que acuñó Henry Gruyó en 1987, turismo relacional integrado. Él lo asociaba a un encuentro y un intercambio entre la comunidad local y el visitante pero en el ámbito rural. La plasmación de esto pero en el terreno urbano se ve en Trip for Real donde se crean experiencias entre visitantes y anfitriones. El turista se involucra directamente con la comunidad local. El deseo es vivir experiencias auténticas. Otro ejemplo de esto es Airbnb en la que hablamos de alojamientos alternativos en casas de anfitriones y el visitante tiene la oportunidad de alojarse directamente en casas de estos anfitriones y mezclarse directamente con la comunidad local y con la identidad del lugar. Todas estas alternativas, estos alojamientos alternativos generan un problema en la industria turística. Por ejemplo, aquí en Madrid ha aumentado en un 11,4% el número de llegadas con respecto al 2016. Esto es porque se ha pasado de haber 10.000 apartamentos turísticos a 20.000 viviendas y eso sin cuantificar las que están sin registrar. Esto ha generado que, bueno, parte de ello son los anfitriones y es esta economía colaborativa, pero algunas son explotadas por empresas en donde ya se pierde esa figura del anfitrión y ya se pierde esa economía colaborativa y entonces la industria turística ve esto como una competencia desleal y una práctica de economía sumergida. En Ibiza la situación es más compleja porque no se puede cuantificar qué personas son las que vienen de esta economía sumergida, las que colaboran, o los clientes de cruceristas. Ante las críticas que ha recibido Airbnb por ello, pues ha presentado su informe de sus cuentas anuales en el 2016 en el que se exhibe que genera 500 millones de euros como aportación a la economía de las islas. Dentro de estos 500 millones de euros pues también cuenta tanto la ganancia de esos anfitriones como el gasto que han generado los visitantes en la comunidad local. Tampoco hay que perder de vista que estos alojamientos alternativos han sido una salida para personas que han tenido que cambiar de actividad económica porque han perdido su trabajo y esta ha sido la salida que han tenido o salían de su casa o la rentabilizaban. Y esto ha permitido que mucha gente pueda mantener la propiedad de su casa. Por otro lado, visto desde el punto de vista de los profesionales del turismo también tendríamos que verlo esta amenaza como una oportunidad porque de esta manera se genera un sentimiento de acogida mayor ya que si no hay mucha incomodidad por parte de los residentes o incluso por parte de los visitantes que no se ven bienvenidos. El caso de Barcelona es mucho más grave porque a las tensiones de la ciudad se suman el uso de los alojamientos alternativos en las plataformas, los clientes de cruceros que tienen el puerto de partida en Barcelona y además esto genera que todo el beneficio económico que se saque no esté del todo repartido con lo cual se genera una tensión muy fuerte y estos brotes que hemos visto en el verano de turismofobia. Yo me preguntaría si no habría que medir la capacidad de carga de las ciudades y la capacidad de absorción de los residentes y cómo se puede, qué camino hay, cómo se degrada el patrimonio y también el patrimonio humano al sentirse tan invadido. Nunca las voces de defensa de los residentes deberían expresarse sobre el propio patrimonio generando un deterioro de los bienes culturales y una degradación de la imagen del destino y de la imagen de marca. Lo curioso de todo esto es que Barcelona fue en el año 2011 la primera que recibió una certificación de Biosfer en el año 2011 como destino urbano, la primera ciudad como destino urbano sostenible. Esto está avalado por la UNESCO y por el Instituto de Turismo Responsable. Creemos en las ciudades más sensibles y en busca de estas alternativas al turismo masivo pensamos que todo este trenzado de modalidades turísticas contribuyen a un mayor reparto de los beneficios. A estas modalidades se le suma el turismo accesible y el turismo inclusivo. El desarrollo sostenible no solo ha de procurar no agotar los recursos el primer objetivo ha de ser que todos los estratos de la sociedad se beneficien del crecimiento económico y perseguir esa equidad. Esto también está apoyado por el Consejo Global de Turismo Sostenible. Para activar la economía local el turismo cultural es importante pero el turismo creativo es más importante porque quizá ya que son modalidades que generan un sentimiento de acogida mayor y un reconocimiento de la cultura local y de la identidad del lugar. Esta personalización de las actividades contribuyen a dar respuesta a las necesidades del turista de nueva generación y a consolidar un modelo más sostenible. Realmente esto es un SOS, una llamada urgente para que todos hagamos una reflexión intentamos buscar modelos más sostenibles y de los que haya un beneficio económico para todo un efecto económico positivo para toda la población. Pero además estas fórmulas ayudan a preservar el patrimonio tangible e intangible ya que permiten conocer los oficios que es preciso mantener vivos para su conservación como es el caso de Lítica en Menorca. Es una cantera que corría el riesgo de ser convertida en vertedero y en ella se practica la labra en piedra. Como alternativa a este turismo masivo pues Ibiza tiene el proyecto de Ibiza Creativa para preservar su artesanía y para impulsar la creatividad contemporánea. En este ecosistema del 3.0 la inclusión social es una gran oportunidad hacia donde deberían de focalizar las empresas turísticas. El turismo accesible, la OMT lo define como aquel que adecua entornos, productos, servicios turísticos a todos los usuarios eliminando principalmente las barreras de accesibilidad, las barreras para las personas con discapacidad física. Sin embargo desde hace algunas décadas tiende a ser identificado con el turismo para todos y el turismo para todos la primera referencia la encontramos en la Carta de Viena en 1972 que es un documento redactado por la Oficina Internacional del Turismo Social. El turismo para todos tenía originariamente una vocación más social y más fuerte, un compromiso muy fuerte con la inclusión social y con los menos beneficiados. A finales de los 80 se incorporó y está dentro del mercado turístico y para hacer frente a esta desviación la declaración de Montreal pues refuerza el carácter inclusivo, solidario y sostenible del turismo inclusivo. La mayoría de las veces son usados como sinónimos y bueno, tienen matices de diferencias pero son turismo accesible e inclusivo son complementarios. El turismo inclusivo va más allá, se ofrece en igualdad de oportunidades a todos y lucha por la inclusión social y la participación de toda la ciudadanía. Lo que es más importante es dar el sentimiento de integración, de incluir, de acoger la diferencia de cada uno y de darle un reconocimiento a esa singularización y a la convivencia un medio como aprendizaje. Lo importante es que la gente se sienta integrada, incluida y bienvenida no solo por el establecimiento turístico. Como nos dice Aurora Madariaga, el turismo inclusivo se ofrece a toda la ciudadanía mientras que el turismo accesible o sea, mientras que los espacios deberían de ser accesibles por imperativo legal. Es urgente que pasemos del turismo para todos al turismo con todos que es el que tiene esa esencia integradora. Aquí pasamos a ver en el turismo con todos todas las modalidades que comparten ese sentido ético y humanista así como el turismo cultural y el turismo creativo. se trata de poder desempeñar actividades todas las personas con y sin discapacidad simplemente unidas por el deseo del disfrute y no siempre y no solo de salvar retos y de focalicemos la atención no solo en la discapacidad física sino en tener en cuenta que hay muchas discapacidades y que en nuestros proyectos turísticos y en nuestro diseño de actividades simplemente acojamos la diferencia como algo más y las tengamos en cuenta. Una definición que personalmente me gusta mucho es esta que dice que el turismo inclusivo consiste en reducir esa incertidumbre acerca de qué esperar de un destino o un servicio. Esa incertidumbre precisamente es la barrera que encuentran muchas personas con discapacidad a la hora de hacer un viaje o de ir a cualquier destino desconocido. No podemos reducirlo todo a solucionar el problema la cuestión en cambiar unas escaleras por unas rampas o por un elevador es algo mucho más de fondo y es una barrera más grande que todo eso y es la barrera social. Lo que planteamos es que desde nuestro compromiso ético y desde nuestro trabajo también podemos colaborar y trabajar en garantizar ese derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y colaborar en la inclusión social no sólo porque sea un precepto legal sino porque desde nuestra propia ética y compromiso ya empieza a haber acciones a este respecto como por ejemplo en este caso bueno en este caso las administraciones empiezan a tener empiezan a hacerse eco de todo esto y dedican un presupuesto de asuntos sociales a acciones en concreto como por ejemplo esta nuestra intención no es discutir cómo ha sido gastado el presupuesto que quizá podía haber sido mejor pero bueno no es discutir eso lo que se reivindica es que queremos una estructura sólida para que todas estas acciones tengan continuidad y puedan permitir la capacitación de personas y que con ello tengan un contratos formativos contratos en prácticas contratos laborales y que hubiera sido magnífico que estas personas hubieran participado teniendo un contrato y hubiera sido una puerta abierta al empleo todas estas medidas es imposible hacerlas sin una formación yo creo que la formación es la clave y es la apuesta que debemos asumir como tercer país receptor de turismo una especialización en la formación de turismo inclusivo y de turismo accesible y que dé forma a un nuevo perfil profesional como el mediador de turismo inclusivo ¿cuáles son los pilares de esta formación? pues al menos gestión turística de los recursos culturales naturales gestión cultural y didáctica estrategias de interacción con personas con discapacidad que confluyan al menos estas cosas ¿cómo se va a llevar a cabo? pues ahora hay muchas plataformas virtuales que sirven de gran apoyo y también los MOOCs que son un aporte importante pero creemos que es insustituible la presencia de la persona y de todo lo que hay alrededor de ella es insustituible el encuentro en el aula estamos hablando de una formación en turismo relacional que tiene que ver con turismo relacional y eso implica una interacción con el otro un intercambio de conocimientos y un flujo bidireccional de experiencias entre docentes y estudiantes tuve desde a raíz de haber hecho el trabajo fin de máster en turismo e inclusión social en el que detecté esta necesidad de perfil de mediador de turismo inclusivo y a la vez también detecté la necesidad de que se formase en una educación inclusiva en una formación que fuese verdaderamente inclusiva tuve la oportunidad de desarrollar de programar y desarrollar una experiencia que se realizó con éxito dentro del plan de innovación docente de la Universidad Carlos III después de esta experiencia he podido participar también en la redacción del título de experto en turismo inclusivo que va a poner en marcha la Universidad Carlos III junto con la Fundación 11 y para mí es una enorme satisfacción que las propuestas contenidas en mi trabajo fin de máster estén teniendo acogida en la Universidad y eso es gracias por supuesto al apoyo de la dirección del máster y gracias a mi director de TFM ¿por qué hemos elegido la figura de título de experto? porque es más flexible los requisitos de admisión y queremos que tenga más incidencia en la universidad las personas con discapacidad queremos que la diversidad se incorpore a las aulas que se incorpore a los estudiantes al discurso docente y que haya profesores con y sin discapacidad y con experiencia en educación en formación inclusiva aparte de todo esto además desde el colectivo de la discapacidad se requiere se reivindica que en todos los proyectos de turismo accesible se cuente con con las opiniones de las personas afectadas y de de las personas afectadas y de sus potenciales usuarios nosotros vamos más allá no sólo queremos que se cuente con ellos para como informadores o como como evaluadores queremos que sean ellos porque creemos que son las personas que mejor pueden diseñar promover y ser consultores y son los que quizá mejor puedan reducir esta incertidumbre de la que antes hablábamos que se puede presentar en un viaje o en un destino sabemos que todo esto es muy difícil conseguir y por la barrera social que hay y conscientes de de que la sociedad y el sistema educativo tienen que trabajar todavía tienen que trabajar mucho en ello y tenemos que avanzar para que esta inclusión real sea posible es preciso sensibilizar tanto a la sociedad como al ámbito educativo a todos los niveles y con esta intención surgió el proyecto formación curricular en diseño para todas las personas en el año 2010 al que hemos podido incorporarnos en la convocatoria de 2017 este proyecto está sostenido por la fundación 11 la conferencia de rectores de universidades españolas y el real patronato de discapacidad hasta ahora se ha aplicado a 18 titulaciones y desde el pasado mes de mayo Federico Castro Morales y yo nos han elegido para coordinar desde la universidad Carlos III el volumen dedicado al grado de turismo en él hemos trabajado 26 investigadores de 13 universidades hemos hecho algunas aportaciones como perfiles profesionales grupos de materias competencias nuevas específicas generales resultados de aprendizaje hemos propuesto asignaturas obligatorias y optativas y también dos nuevas titulaciones grado en turismo grado en turismo accesible inclusivo y título de experto y bueno ya llegamos a las conclusiones destacar simplemente que la formación no solo ha de ser en conocimientos sino en valores por el fuerte por el componente humanista del turismo y que no solo hay que procurar la sostenibilidad ambiental que por supuesto sino que trabajemos por conseguir esa sostenibilidad social tener en cuenta que nuestras acciones tienen un impacto muy fuerte tanto en las ciudades como en los residentes como en los visitantes y reflexionar sobre los sellos de reconocimiento que no basta con que nos den ese sello en un momento sino que hay que trabajar día a día por ellos la apuesta importante por la rentabilidad social aunque es a largo plazo pero que no es tan absoluto reñida con la rentabilidad económica y bueno que la complementariedad de ocio y turismo refuerzan también la oferta no solo para los turistas sino para los residentes consiguiendo un mayor bienestar social y todo esto lo sostenemos porque creemos que un destino turístico es un espacio de relación un lugar de acogida entre visitantes residentes anfitriones huéspedes un espacio de conexión entre personas un escenario de creación conjunta donde los derechos a la libertad a la igualdad y a la dignidad son los protagonistas y de ahí la necesidad de que los profesionales adquieran una formación de calidad acorde a estos principios la accesibilidad es dar opciones a todos y hasta aquí muchísimas gracias por la acogida y la escucha aplausos 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 aplausos